En el marco del Día Internacional de la Tierra que se conmemora el 22 de abril, misma fecha que entrará en vigencia el Acuerdo de Escazú, para el Centro Jumbo en Nicaragua no existe condiciones de aplicabilidad. No hay acceso a la información ambiental, que lo establece el marco jurídico nacional, que lo establece, pero que sin embargo esto está más que claro, que no se cumple. ¿Y por qué aseguramos que no se cumple? Porque nosotros hemos hecho decenas, por no decir centenas, de solicitudes de información ambiental a los distintos organismos que tienen que ver con el tema ambiente. Llámese Marena, llámese INAFOR, llámese el Ministerio de Energía y Minas, INE, algunas alcaldías, el Ejército mismo, y en ninguno de los casos. En más de 12, 13 años se nos ha respondido. Tiene tres pilares fundamentales, que son el acceso a la información, la justicia ambiental y la participación ciudadana. Y en el marco del contexto ambiental que vive Nicaragua y de la crisis sociopolítica que nos abarca durante tres años, estos tres principales pilares han sido violentados en su totalidad. Asimismo afirmaron que el convenio de Minimata busca reducir el uso del mercurio, sin embargo no hay avances en el país, pese a que dicho convenio entró en vigencia en el 2017. El mercurio es una sustancia prohibida, que no debería de importarse en el país. Sin embargo, es usado ampliamente en la pequeña minería. Esta actividad ha crecido de manera realmente exponencial en el país. Y que de acuerdo a nuestros propios registros, se practica pequeña minería en más de 50 municipios del país. Y que esta pequeña minería utiliza principalmente mercurio para poder separar el oro de los demás materiales. Es largos años que se tuvieron que estar en un proceso de conversación entre todos los actores involucrados. Y es importante mencionar que pese a que Nicaragua fue firmante desde el mismo momento en que se abrió la apertura, lamentablemente en Nicaragua no existe una legislación que realmente proteja y prevenga lo que es el uso de mercurio. Noticias 12, Darlen Tellez.